¿De dónde lo han sacado esto, chicos? ¿Del Facebook? ¿De dónde? Varios lo mandaron a algunos grupos. Ya, a ver. Más preparados que... Que no sé qué, tanto de... Ya. Bueno, vámonos aquí. Van a participar todos. Vamos a ver si han estudiado o no. Sí. Aquí dice... A ver. Vámonos al laboratorio mejor. Aquí está de... Teoría... Aquí está de... Del laboratorio. Una consultita. A todos les he devuelto su cuestionario. A los que me han entrado sin su día. Es que no recuerdo aquí tengo un montón y es para devolverle. Para que no reagan. Los primeros de teoría no lo han devuelto su cuestionario. Ya, eso se los voy a llevar mañana, ¿ya? Ya. A ver, aquí hay una pregunta que dice... ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla, por favor, me dicen? ¿O no? No estoy compartiendo. No se ve la suya. No se ve. Ay, a ver, a ver. No se ve. Ya, ya, ya. Oringa con par. ¿Por qué me saben que estoy compartiendo, por favor? ¿Hora? ¿No se ve? No se ve, auxilio. Bueno, ya está cargando. Ay, ya, ya. Ya, ok. Vámonos aquí. Hay una pregunta que dice... ¿Cuántos tipos de microscopio conocen? Está la opción de... Óptico compuesto. Lupa. Estéreo. Microscopio. Coorescencia. Invertido. Campo oscuro. Y contraste. De fácil. Todos. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Cuántos tipos de microscopio ustedes conocen? ¿Cuántos tipos de microscopio ustedes conocen? Tenemos la opción A. Óptico compuesto. Lupa. Estéreo. Microscopio. Fluorescencia. Invertido. Campo oscuro. Y contraste de fácil. Y la última opción que es todos. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál creen que es la respuesta? Claro. ¿Cuál es la que conocen? ¿Cuál es con la que trabajan? ¿Cuál es la que conocen? ¿Cuál es la que conocen? Chicos Auxiliar esa pregunta se refiere Solo al tipo de microscopio Con el que trabajamos en el laboratorio de parasitología Claro ¿Cuál conocen ustedes? ¿Con cuál trabajan hoy? ¿Con cuál están trabajando? ¿Cuál es la que utilizamos? El óptico compuesto Ya, ¿quién da más? Ya dijeron dos Solo dos Van a dar el examen mañana Óptico compuesto auxiliar Ya ¿Por qué? ¿Por qué óptico compuesto? A ver, dígame ¿Por qué no puede ser estéreo o microscopio? ¿Por qué no puede ser un microscopio de campo oscuro y contraste fácil? ¿Por qué? A ver Eso el doctor les explicó en el laboratorio Chicos ¿Qué es lo que se ha pedido Princeton ситуación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha pedido Princeton? Exactamente A ver, hay otra pregunta Aquí que dice Los aerosoles Son coloides Esta es una pregunta de su cuestionario Ojo Si alguien Lo tiene esas imágenes Por favor me ayudan Me pueden dictar Así avanzamos rápido O no se lo han pasado A sus demás compañeros ¿Cuál de todos está leyendo auxiliar? Hay una que dice Apuntes Apuntes Tóxicos No, no sé qué dice Ya, esta es la otra pregunta Ya, ¿qué es un aerosol? A ver los que han hecho su tarea Los aerosoles dice acá Son coloides de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas ¿Recuerdan qué dijo el doctor o recuerdan mejor dicho qué dice el doctor en el laboratorio cada vez que abren una muestra de ese del envase? Sí, se liberan a los aerosoles ¿Qué desprenden a los aerosoles? ¿Qué desprenden a los aerosoles cuando? O mejor dicho, un ejemplo Verdadero Ya A ver, dítenme otra pregunta por favor Aquí hay una que dice A ver ¿Qué es El microscopio? Esa está fácil Dice Un equipo De laboratorio Equipo De laboratorio Para ver Para ver Imágenes micropópicas Micropópicas ¿Qué más? Es una lupa Del otro inciso Ya ¿Qué más? El otro Equipo que se utiliza Que es utilizado para medir imágenes microscópicas ¿Qué es utilizado? Para medir Imágenes microscópicas Y el último inciso dice todas Ya ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Qué es un microscopio? Es un equipo de laboratorio ¿Sí o no? Ya ¿Es una lupa? Chicos ¿Qué es un microscopio? A ver ¿Qué es una lupa para ustedes? ¿Pueden ser una lupa? Un objeto que produce el aumento de una imagen Ya Entonces ¿Un microscopio es una lupa o no es una lupa? Sí Sí Exacto Ya Ya vamos dos ¿Es un equipo de laboratorio? Sí ¿Es una lupa? Sí Ahora dice ¿Es un equipo de laboratorio para ver imágenes microscópicas? Sí Sí Definamos Mejor dicho Micro y macro ¿Qué es micro? ¿Qué es macro? ¿Y qué es macro? Que no es visible A simple vista Ya ¿Y qué es macro? Que son grandes o visibles a simple vista Ya Entonces Aquí falta la última Dice ¿Es un equipo que es utilizado para medir imágenes microscópicas? Sí Sí Ya Entonces ¿Cuál creen que es la respuesta? Todas 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 Exactamente ¿Por qué? Porque como les dije Un Un microscópico Un micros Perdón Un microscopio es una lupa también Ya Es un equipo de laboratorio para ver Y para medir imágenes Tanto Microscópicamente Microscópicamente Ya Entonces la respuesta va a ser Todas Ahora Acá hay otra pregunta que dice La de abajo dice ¿Cuál es o no? A ver Otra pregunta Dice ¿Qué es un examen en fresco? Es un estudio Meditan por favor Funcional Es un estudio En busca de El Es un estudio Gracias. ¿Qué es un examen en fresco? Dice, es un estudio funcional, es un estudio en busca de parásitos, es un estudio en busca de huevos y quistes, y es un examen directo. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Es un examen directo? ¿Es un examen directo? Ya, ¿por qué? A ver, dígame. ¿Por qué no puede ser un estudio funcional? ¿Por qué no puede ser un estudio en busca de parásitos? Sí. ¿Por qué no puede ser un estudio en busca de huevos y quistes? ¿Qué buscamos en un examen en fresco? A ver, dígame. Ya, ¿qué más? Ya, pero en un examen fresco no vamos a ver si es diarrea, eso no, ya, o sea, el examen en sí. ¿Qué es un examen fresco? ¿Para qué lo hacemos ese examen? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Es un estudio funcional? Sí lo es, ya, porque como dijo su compañero, vamos a ver los tipos de microorganismos que hay parásitos, vamos a ver qué contienen las heces exactamente también, vamos a ver si la muestra contiene huevos y quistes, pero también el examen fresco es un examen directo, entonces, ¿cuál creen que es la respuesta? Puede ser, pero aquí la opción no hay todas, ya, entonces, cualquiera de estas que pongan es la, es cualquiera, es la respuesta que pueden, que pueden poner, cualquiera de estas cuatro les sirve, ya, ojo, así se los he puso hablando, porque aquí no es la opción de todos, ya, pero yo he visto que en un examen por ahí, que le pusieron, es un estudio en busca de huevos y quistes, y el doctor le puso mal, y a otro le puso bien, y a otro le puso bien, y a otro le pusieron, es un examen directo, y lo mismo, les puso mal y les puso bien, o sea, ¿me entienden, no, a ver? Mejor se le pone, pero si hay la opción de todos, le ponen todos, ya, a ver, qué más, qué más, qué más, otra pregunta, dictenme, a ver, aquí dice, ¿en qué unidades, cómo? ¿en qué unidades se mide el espacio ocular? Dice, en milímetro, en micra, en miligramo, micrómetro, ¿en qué unidades creen ustedes que se mide? Ahí va más, sí, bien. Ahí va más, sí, bien. Ya, ¿cuál creen de aquí? ¿Qué es la respuesta? Voy a ponerle uno. Dos. Tres. Tres. Y cinco. Ya, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿en qué unidades se mide el espacio ocular? Ya. Yo. Así. Opa. Otra. Gracias.